Y ahora sí, vamos a los nuestros. ¿Cómo está la ganadería en general? ¿Cómo la ves en el país? ¿Cómo ve el tema exportaciones? ¿Cómo se ve? Mirá, la ganadería, como todo, está atravesando un momento de mucha incertidumbre en lo que es ahora, en el corto plazo. La gente está con mucho cuidado, se fija mucho dónde invierte, pero creo que en el mediano y en el largo plazo, que el productor generalmente, el ganadero sobre todo, no es de buscar resultados en lo inmediato. Eso queda más por ahí para el agricultor, que es un negocio más corto, algo más violento y de más riesgo, ¿no? Pero en la ganadería se sigue invirtiendo en genética. Nosotros seguimos viendo, ayer fue una muestra de que sigue habiendo interés por vientre. Se fainó mucho vientre, mucho vientre con el tema de la exportación, se vendió para faena. Así que ahora el vientre que queda, el vientre nuevo, preñado o parido, tiene mucho interés. Entonces, vemos que la gente, a pesar de la seca, hay una buena intención de siembra. Es un momento puntual complicado, porque estamos atravesando una seca que si bien no es grave, grave, pero se hace sentir en el campo. ¿Pasto común no tira? Los campos naturales se han achicado mucho. Hubo verdeos que por ahí se les pegaron un par de comidas y ahí quedaron, que no se pudieron aprovechar al máximo. Así que, pero bueno, más allá de eso, creo que el optimismo está. La gente, si viene por ahí por alguna cuestión política, electoral, se desanima un poco, pero uno ve que se sigue invirtiendo en la intención de comprarse. Lo que se ofrece se vende y con valores bastante razonables. Algo anormal esto. No sé si vos lo pudiste ver por ahí, el tema ganadería. No se la esperó a la vaca vacía. Viste que había años que le quedábamos una vacía y vos le decías, la espera el año que viene, el año que viene se va a preñar. Y no se la espera o se la venía. Y muchas veces se la contemplaba un poco y se esperaba a ver si se le repetía el servicio o si se engordaba. En estos casos se sacó mucha vaca como estaba. Como tenía buen valor y la seca se había empezado a hacer notar ya hace unos meses atrás, a la vaca no se le dio una segunda oportunidad. Era tacto, se metía a la mano y lo que salía vacío se vendía. Por eso vemos que tuvimos muchos remates acá por encima de los mil animales gordos. Era normal tener remates con 600, 700 vacas. Y ahora estamos vendiendo 200, 250 por remate. O sea, la tercera parte de lo que tuvimos hace unos meses atrás. Bueno, Guido, muchas gracias. Suerte, suerte para... Ya estamos arrancando, así que los invitamos en un ratito. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!